de mayores de 18 años, con o sin riesgo, es decir que ahora cuando las personas ingresen a la plataforma van a ver que no está más el botón de personas con riesgo porque ya hemos abierto la inscripción para mayores de 18 años en general. Bueno, es una buena noticia poder seguir avanzando y abarcando grupos etarios para seguir vacunando, pero hacer especial hincapié que sobre todo en las personas más jóvenes es que a pesar de recibir esta primera dosis de vacuna hay que seguirse cuidando. Ya sabemos que la vacunación no impide que las personas se contagien y que transmitan la enfermedad, así que lo que buscamos es la protección para hacer las formas graves en todas las edades y pedirles específicamente y especialmente a los más jóvenes que se sigan cuidando. ¿Cómo va a ser el operativo en la provincia? ¿Por qué se adelantó esto? ¿Por qué no estaba pensado por ahora si iban a llegar muchas vacunas? ¿Cuál fue la decisión política? Sí, bueno, la decisión con respecto a la ampliación de los grupos etarios tiene que ver con primero la presibilidad que van a llegar más vacunas, pero por otro lado con la necesidad de ir ampliando los grupos etarios para poder tener una base de vacunados la más amplia posible con primeras dosis y ampliando por grupos de edades. Hoy, ya hasta este momento, tenemos inscriptos 17.000 personas, esperamos un grupo más de que se siga ampliando y se siga aumentando la inscripción. Miren, para que ustedes más o menos pensemos en términos de números, haciendo una actualización al censo, nosotros somos aproximadamente en este momento dos millones de mendocinos. La población objetivo para vacunar está cerca de 1.400.000 porque tenemos entre 0 a 18 años, que no es edad para vacunarse aún, no está habilitada la vacuna. Tenemos aproximadamente 640.000 personas, o sea que tenemos una proxy de 1.350.000 personas objetivos a vacunar. Estamos ampliando para poder llegar, ustedes saben que llevamos aplicadas un poco más de 750.000 primeras dosis, con lo que estamos vacunando casi el 50% de la población objetivo con primeras dosis. Estamos un poco más atrasados con segundas dosis y ya lo comentamos por qué. Pero la idea es ir avanzando y ampliando en la medida que tengamos disponibilidad de vacunas con las primeras dosis para proteger a toda la población susceptible mayor de 18 años. Esto es para ampliar la base de vacunación. Estamos muy preocupados y ocupados en querer completar los esquemas de vacunación, que es donde sabemos que tenemos la mayor protección para desarrollar la enfermedad. Y en este sentido tenemos tres vacunas con las que estamos vacunando. La vacuna Sputnik, que es donde tenemos un déficit de vacunas, que hoy a las 4 de la tarde aproximadamente van a llegar 15.000 segundos componentes, con los que estaríamos completando la vacunación de las primeras dosis que iniciamos en marzo. Con la vacuna AstraZeneca tenemos un periodo de vacunación mínimo de 8 semanas, con lo cual queremos seguir avanzando en la aplicación de primeras dosis hasta llegar a las 8 semanas de cumplimiento, que en la mayoría de las personas empieza a darse a partir de finales de julio. Más allá de que estamos completando calendario de AstraZeneca y Covigil, la mayor cantidad de gente para completar el calendario va a ser a finales de julio. Y con la vacuna Sinopharm, que también está llegando, estamos colocando primeras dosis, ampliando base de vacunación de primeras dosis y colocaremos las segundas dosis a los 28 días de la aplicación. Por eso la idea es avanzar ampliando la base de vacunados con primeras dosis e ir completando los calendarios, en tanto se vayan cumpliendo los intervalos necesarios y establecidos para poder colocar la vacuna. ¿Cómo han estado en base a ese número que usted dice, actualización de censo y la cantidad de vacunas disponibles y la gente que se ha acercado a vacunar? Bien, en realidad tenemos una muy buena inscripción, cantidad de inscriptos. Sabemos que hay un grupo de personas que les cuesta más acceder a la tecnología, ya la inscripción va a ser vía web. Por eso estamos trabajando mucho en el territorio, fundamentalmente con los intendentes, en la búsqueda activa de personas que no tienen acceso a los sistemas de información. Entonces vamos haciéndole las inscripciones territoriales con los agentes sanitarios y empezamos a habilitar también espacios de salud. La semana que viene vamos a habilitar un espacio de salud en el centro de salud en Guadalajara. Podemos ir territorialmente y con un criterio de cercanía vacunando a la gente que no accede a la inscripción por vía web. De las personas que se inscriban hoy, mayores de 18 años, el turno es igual, digamos. Depende quién se inscribe primero o bueno, depende de la disposición que haya. Según cada vacunatorio es como se lo cita. ¿Y cuándo va a comenzar esa vacunación? Bueno, nosotros ahora estamos completando, este fin de semana completamos el remanente que tenemos de mayores de 30 que nos quedó y da para, inclusive vamos a seguir dando para mañana, ya vamos a empezar a citar mayores de 18 porque se va a combinar lo que nos quedaba de mayores de 30 con los que se nos van a ir inscribiendo entre mañana y pasado los mayores de 18. ¿Van a seguir avanzando con sectores económicos o productivos como se ha ido haciendo con diferentes espacios o diferentes grupos de trabajadores? Y ya a esta altura es casi innecesario porque está abierta la vacunación para todas las edades en donde la vacuna puede aplicarse. Así que, bueno, la idea es eso, que estemos primero utilizar toda la capacidad instalada y operativa que ha desarrollado Mendoza para poder vacunar con la expectativa de la recepción de vacunas y, bueno, es lo que decimos, intensificar mucho, mucho la campaña de vacunación y que esta sea la alternativa posible para, bueno, ir saliendo de la pandemia o también estar más protegido frente a un aumento de casos. Muchísimas gracias. Le agradecemos a la ministra que, bueno, que bajó para dar esta información, se conoció esta mañana directamente, sin gacetilla previa, esto se informó a través de la página de gobierno.